Ok, vamos a darle Estamos prácticamente al final de la campaña Por no decir que estamos al final de la campaña Estoy por terminarla y luego ya hacer el mapa Va a ser lo más óptimo, en verdad Si él continúa, él va a se romper Estoy yendo para... Acá está, el temple Bueno, vamos por aquí No, 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 no No, 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 no No, 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 no Yo entiendo, eres un monárquico Pues te lo mereces Muere No sé Ah, vamos para mí No, no sé No, no era lo que me esperaba, pero me sirve. No, 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 no. Nos reuniremos dentro. Si tienes a Germen a tiro, aprovecha. Germen se ha construido una fortaleza. No veo ningún punto débil. ¿Se puede entrar por ahí? No veo ningún punto débil. No veo ningún punto débil. No lo piensen mucho. ¿Habrá tomado un arrajo? No, 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 no. No veo ningún punto débil. 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 ¿Eso ha sido genial? Vale Vale Bien, bien, bien ¿Y tú qué tal? Verdad Venite para acá ¿Qué tal? Me cago en tu puta madre Mórete rápido Vale No sé qué haces en la esquina Pero bueno, vale ¿Qué? ¿Qué te haces de pie? ¿Qué te haces? ¿Pero por qué te apoyas aquí? Es un normal de mierda No, este es el anterior Matarme Ese es el Syndicate El anterior al Origins es el Syndicate Nos estamos haciendo la saga entera Este es... Estamos en la última misión Solamente quedaría completar lo secundario Que eso lo haremos entre hoy y mañana Y luego ya iríamos al Syndicate Que es... Si no me equivoco Es un poquito más cortito que este Y ya vamos a partir de ahí Espera No te escondas, gusano ¡Venga! ¡Vamos! 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 El Origins, el Odyssey y el Valhalla. A todos y cada uno de ellos. Pues estaría jodido, ¿eh? Para elegir. Porque he jugado a todos. Pero de todos he sacado algo. Te podría poner mi top 3 en PC. Porque en PC sí que... Sí que hay muchos que me han enfadado. ¿En consola te recomendaría cualquiera? ¿En PC no? En PC podría recomendar pocos. Yo no, yo si gasto el dinero en algo es para usarlo. Yo me compro un juego y hasta que no me lo paso no compro el siguiente. Mira que encontré un poco de pelo del rey. ¿Por qué has hecho esar, no, tío? Sí, bueno, a ver. La diferencia entre la lista de series y pelis en una plataforma es que los juegos los pagas. A menos que tenga Game Pass. A mí es que no me gusta Game Pass. También lo mismo. Es que no me gusta. Lo que antes era PC nao. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Pero qué ha sido eso? Así que el asesino pródigo ha vuelto. Empecé a sospechar cuando Latus dejó de mandar... ¿Un asesino que ataca abiertamente? ¡Qué novedoso! Empecé a sospechar cuando Latus dejó de mandarme su recaudación. Por favor, tendrás que hacerlo mejor. No puedes huir de mí, chico. Te has convertido en otra piedra en mi zapato. Te encargaste tú también de Robespierre. Bueno, casi. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¡Chic! No, 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 no. Un apó. ¡Ey! Te dan por culo. Ay, no. ¿Por aquí? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos al canal.